hola amigos del canal abrí los ojos hoy es el momento en que voy a introducir el momento que estuve haciendo estuve pelando el maíz con ceniza de madera pueden observar esto es la el mote ya está listo está lavadito está crudo esto no está todavía cocinado esto estoy lavando por ejemplo esto ya ya listo ya está tan lavado ya pero acá estoy acabando y yo pueden observar acá acá tengo en una agua listo esto lo estoy lavando cuantas veces también que tú quieras puedas lavarlo después de sacar toda la ceniza afuera yo he hecho afuera y cuando después de parar para enfadar más y más yo he traído aquí a la cocina para poder enfadar cuántas veces también puedes lavar porque porque esto lo hemos sacado la cáscara a base del ardor de la ceniza si ahora ya no tiene esto ya no tiene este casta voy a traer más a la cámara ahí está esto ya no tiene cáscara sí sí ya no tiene cáscara esto se hace para variar la comida con cáscara pero ahora yo he conseguido así mucho mucho tiempo después de salir de mi país no hemos probado el mote ha sacado la cáscara con ceniza mucho tiempo ya 20 años entonces un día me fui a un almacén como mi carro estaba arreglándose entonces entraba por un caso y pregunté al almacén en inglés le pregunté do you have a corn y le dije tienes maíz seco do you have a corn dry corn i said that well they told me yes en eso ellos me 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 contestaron que si tenemos tenemos maíz tenemos trigo tenemos cebada pero por qué mi mente no ha venido aquí para para ver cuando mis niños estaban creciendo imagínate no esas estas cosas son muy ricas y por ejemplo tengo acá listo ya listo ya listo el mote esto está listo esto ya podemos comer esto ya puedes comer esto ya puedes comer está listito así es entonces cuando ya está listo esto puedes hacer tus guisados tus segundos tus sopas con mondongo mondongo con las cabezas de oveja con cualquier tipo de mondongo con carne con pescado ya puedes adresar y comer y esto es el proceso para tener esta rica comida natural de los incas bueno yo hago me he copiado desde mis ancestros mis ancestros vivían a lo natural y eso es lo que yo intento a vivir natural para ver mi salud eso es lo que estoy haciendo amigos así es que yo voy a terminar de lavar este pequeño que tengo cuántas veces también puedo lavar hasta que salga todo toda la suciedad todo todo en la alejía de la ceniza bueno todo no todo todo hay preparar limpio como como para poder sacar así cosa rica ya con esto incluso ya está listo sacar las las cáscaras ya uno se puede incluso hacer los tamales que tantos años no he probado ahora lo voy a hacer con esto tamales voy a hacer este con carne de gallina o con verduras o simplemente hacer unos guisos especiales ricos con puras verduras entonces ya ya voy a ingeniarme ya hacer los tamales enseguida si es que me encuentro ya haciendo tamales ya les estaré mostrando enseguida así es que amigos esto es la razón que yo he venido hoy para mostrarle que estoy haciendo para ver mi salud a lo natural bendiciones amigos y gracias por los saludos y gracias por los comentarios gracias 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 que que Dios la bendiga a todos ustedes espero que ustedes también están haciendo una inginación en sus vidas que Dios le bendiga que Dios me la bendiga en su salud en sus hijos en sus parejas en sus niños en sus padres etc etc como Dios la quiere para nuestra vida bendiciones un besote para todos ustedes y enseguida ya volveré bendiciones cariños a todos cariños a todos cariños a todos a una recomendación haciendo este tipo de comida el casi el uno por ciento el uno y medio por ciento o el casi casi cero por ciento porque una vez que pones a la olla a hervir a la olla a hervir el maíz como hemos hecho con ceniza se le cocina cambiando dos o tres veces yo he cambiado tres veces para hacer este 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 mote bueno bueno cocinar cuantas veces y que es muy bueno incluso para lavar el organismo el colon es muy bueno también es el 1% de lejía que se puede comer cuando lo has hecho este tipo de proceso pero es bueno es muy bueno así que los incas yo yo acuerdo cuando mis padres hablaban de los incas no tuvieron ni médico ni nada y sobrevivieron más años que nosotros comiendo alimentando a lo natural así es que esa es la razón en que yo hoy vine amigos para poder explicar la razón que estoy haciendo la ricura en mi vida bueno esto imagino que comeré dos cuatro cinco seis veces por año o no porque es difícil de hacer este pelar pelado es un gran proceso pelar esperar el tiempo lavar pero etcétera yo la sé las estoy mostrando para que pueden diferenciar ustedes en sus procesos de su alimentación yo hago eso eso es lo que me cae a mí entonces yo voy a continuar prácticamente este saboreando las ricas comidas de mi propio país así es que bendiciones amigos en cualquier momento vuelvo con ustedes chao